Efectivamente, es muy posible que el presidente no le tenga toda la confianza a sus colaboradores. Para empezar, muchos de ellos lo han defraudado con el feo asunto del nepotismo. Veracruz es todo un caso. En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García ha contratado a prácticamente toda su vasta parentela en cargos de responsabilidad pública dentro de la administración estatal. Ya le echó la culpa a la promiscuidad de su abuelita, pero ante eso el presidente de la República ha tenido que reiterar en un nuevo memorándum que no tolerará actos de nepotismo ni de corrupción de familiares próximos a él y, por supuesto, a todos quienes sirven en la administración pública federal y, por extensión, en las administraciones estatales y municipales. No se tolerará. ¿Había necesidad de que el presidente emitiera un memorándum como este? No porque lo dice la ley, pero reiterarlo es muestra de que esa confianza que el presidente depositó en quienes se dicen sus aliados está siendo traicionada. ¿O cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias!